Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Este es el solitario que te En el mundo difícil te acreditirá Y así era la eternidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herididad ¿Cómo poderte decir Palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana No, no tengo palabras No, no tengo palabras No, no tengo palabras Minha Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor 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 Sin tu amor